Con ojos de enamorado Y semblante de amador Quiero fundirme en tu amor Celebrando el infinito Déjame recorrer hambriento Tu misterio de hermosura Y preguntar con ternura ¿Dónde encuentras mi alimento? Para cunar mi deseo Me abrazaré a tu sonrisa Y jugaré con la brisa De tus ojos que ahora veo Permíteme navegar Por tus venas que me esperan Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Ese mar que así ha escondido Me reclama en su espesura Ese mar que es la dulzura Del corazón encendido Allí podré conocer Por fin la fuerza anhelada La ráfaga enamorada De este limpio amanecer Podré por fin contemplar Este dulce amor tremendo Por el cual ahora comprendo Que somos de un mismo andar El andar del tierno amante De mi juglar redentor El que en esa cruz Me dio Este fuego alucinante Para cunar mi deseo Me abrazaré Me abrazaré a tu sonrisa Y jugaré con la brisa De tus ojos que ahora veo Permíteme navegar Por tus venas que me esperan Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar Tal vez ellas consiguieran Tornarme de nuevo al mar